Don't be, it's my fault Tyler The Creator se dio a conocer a finales de la década del 2000 cuando surgió en internet como líder y cofundador del colectivo musical Odd Future en el que participó como rapero, productor, director y actor lanzando álbumes de estudios que él mismo produjo para sus respectivos miembros y actuando en su programa de comedia Leuter Squad Lo que realmente distingue a Tyler The Creator es su personalidad explosiva y su contenido lírico absurdo Tyler lanzó su midday debut Bastard en 2009 el cual se destacó por sus letras controvertidas y turbias acompañadas de instrumentales agresivos Sin embargo, existen muchas polémicas sobre Tyler The Creator que no se han revelado completamente y es importante conocerlas Si estás interesado en conocer la historia de vida de Tyler The Creator incluyendo su difícil pasado, logros y todo lo que le ha ocurrido en los últimos años te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir más videos con la mejor información y calidad Te saluda a Freddy Stars y esta es la historia de Tyler The Creator Tyler Gregory O'Connor nació el 6 de marzo de 1991 en Hawthorne, California como hijo de un padre nigeriano con ascendencia Igbo y una madre estadounidense con ascendencia mixta afroamericana y canadiense blanca después del nacimiento de Tyler, su padre abandonó a su madre lo que resultó en que Tyler nunca llegara a conocer a su padre Criado por su madre en las áreas de Ladera Heights y Hawthorne Heights de Los Ángeles Tyler y su madre se vieron obligados a mudarse constantemente durante sus primeros años debido a problemas económicos A pesar de estas dificultades, su madre se aseguró de que no le faltara nada Desde temprana edad, Tyler fue descrito como un niño muy peculiar con un sentido del humor bromista e hiperactivo lo que lo diferenciaba de los demás niños debido a su manera única de transmitir energía Dado a las frecuentes mudanzas, Tyler asistió a varias escuelas primarias locales pero tuvo dificultades para adaptarse en muchas de ellas En ocasiones, era considerado molesto o le costaba hacer amigos Los primeros contactos de Tyler con la música se debieron gracias a los gustos musicales de su madre En casa, ella solía escuchar una amplia variedad de géneros incluyendo jazz, blues, soul y rap de la época de raperos como Ice Cube, Tupac, Biggie Smalls, Snoop Dogg, Wood and Clank, NWA, entre otros Lo que realmente diferenciaba a Tyler de los demás niños era su creatividad Mientras a otros niños les interesaban los juguetes A él, lo que más le gustaban eran las portadas de CDs que su madre tenía A la edad de apenas 7 años, Tyler comenzó a dibujar sus propias portadas para álbumes imaginarios Cuando visitaba a sus familiares, lo primero que hacía era buscar qué CDs tenían para dibujar las portadas Increíblemente, desde que aprendió a escribir, Tyler ya intentaba componer sus propias canciones y crear portadas para álbumes imaginarios Incluso elaboraba listas de canciones con la duración correspondiente antes de siquiera empezar a hacer música A pesar de su interés evidente por la música, debido a su hiperactividad su madre lo alentaba a jugar baloncesto Una actividad que si bien no le disgustaba, no despertaba su verdadero interés También le gustaba hacer skateboard Sin embargo, lo que realmente le apasionaba era explorar su creatividad a través del dibujo, la escritura y la expresión a través de la moda vistiéndose de manera diferente a los demás niños A los 9 años, su tía, sabiendo de su amor por la música le regaló un CD de Black Eyed Peas Concretamente, su primer álbum, Bridging the Gap Según Tyler, este regalo aumentó su interés en la música ya que las canciones del grupo ofrecían un estilo totalmente diferente a lo que él estaba acostumbrado a escuchar Las instrumentales tomaban elementos de soul y jazz mientras que las letras de rap se superponían sobre ellas Este estilo de rap experimental capturó la atención de Tyler y lo convenció aún más de que quería hacer música A pesar de crecer sin la presencia de un padre, Tyler no se sintió mal al respecto De hecho, lo contrario, la ausencia de una figura paterna que le enseñara las cosas que se espera que un hombre aprenda lo obligó a ser autodidacta lo que finalmente contribuyó a moldear su personalidad y lo llevó a convertirse en la persona que es hoy en día Durante sus años en la escuela primaria, Tyler se sentía como un inadaptado Siempre que lograba ser amigos, era transferido a otra escuela muchas veces debido al acoso escolar que sufría Su madre era consciente de esta situación ya que en una ocasión, Tyler llegó a casa sangrando después de un incidente Sin dudarlo, su madre fue a buscar al niño responsable del bullying This is a true story, 7th grade, 2003 Punched me in my face, in my mouth I had braces at the time You get punched in the face, your lips are instantly like this I'm just looking at him, bleeding, and I'm like, oh fuck I just walk in the house, my mom's on the phone And then she sees me, she's like, what the fuck happened? I'm like, uh, you can't talk And she's like, who did it? And I'm like, papa is a kid And they called him papa, that was his nickname She's like, well, papa did that She's like, who did that? Uh, papa, papa did that Okay, okay, she went in the room I didn't see if she grabbed anything Came out, she was like, come on, come with me She takes me out And she's like, hey, you hit my motherfucking son? And that nigga's like, oh shit And he runs home, he lives on the next block She's like, come on She starts running after this nigga, bro She run, blah, blah, blah He go in the house, closes the door She out there Open the fucking door Open the fucking door, you hit my son I'm gonna throw you off this fucking bridge I swear, uh, uh My mom is out the window Cause it's this weird apartment All this come out, bro They have to call the cops Para cuando Tyler terminó La escuela primaria Ya había asistido A dos escuelas diferentes En las áreas de Los Ángeles Y Sacramento Fue al terminar la escuela primaria Cuando Tyler Le rogó a su madre Que le regalara Un teclado musical Para Navidad Su madre Pudo comprarle el teclado Y Tyler Comenzó a aprender teoría musical Por su cuenta Así como a tocar el piano Tyler Comenzó la escuela secundaria En El Grove High School Cerca de su nueva casa Sin embargo Solo duró seis meses allí Debido a que no lograba adaptarse Ni hacer amigos Terminó mudándose A la secundaria Westchester Que quedaba lejos de su casa Pero donde finalmente Logró hacer amigos Más adelante Pudo mudarse A una casa Más cerca de esa escuela En Ladera Heights Durante el octavo grado Tyler Se unió a una clase de teatro Y fue expulsado Por su excesiva hiperactividad En noveno grado No se le permitió Unirse a la clase De la banda musical De la escuela Porque no seguía El ritmo de los demás Y prefería explorar Otras actividades Al regresar de la escuela Tyler Pasaba su tiempo Experimentando con su teclado Tratando de emular Varios instrumentos musicales Lo que lo llevó A interesarse En aprender A producir Sus propias instrumentales En ese momento Tyler Encontraba inspiración En géneros Como el jazz Y el soul Y su modelo a seguir Era Farrell Williams A quien conoció A través de su dúo De producción De Neptunes Alrededor de 2006 Tyler Creó varios perfiles En la red social De MySpace Donde compartía Sus creaciones Tenía uno Dedicado a las portadas Que dibujaba Otro para sus letras Y un tercero Inicialmente pensado Como las creaciones De Tyler En donde Tyler Tenía pensado Subir sus instrumentales Pero debido A que ese nombre No estaba disponible La página Le recomendó Tyler The Creator Un nombre Que finalmente adoptó Y que lo acompañaría En su carrera Posteriormente So I had Three MySpaces One of them Was Tyler Something And then Another one Was Tyler Something And then I had MySpace That just had All my drawings And a couple beats I made And like Random ideas And stuff And I put it Under Tyler The Creator Because I couldn't Think of anything else That kind of That page Got more popular And then I just ran With it I did not Plan this out At all I think I had to say When I first Saw your name In print Tyler The Creator I was I was intrigued I really I wanted to know Does this guy Have his own religion What is happening Not yet I've been trying To start a cult And I failed Cuando Tyler Tenía 16 años Lanzó su primer proyecto The Radio Arcade Un EP Que constaba De 3 bits Cuyas instrumentales Fueron creadas Por el mismo En ese entonces A pesar de que Su cuenta de MySpace Se llamaba Tyler The Creator Él Se hacía llamar Ace Este Fue su nombre artístico En sus primeros pasos En la música Gracias a este EP Tyler ganó algo de exposición E hizo amigos En MySpace Quienes también Estaban interesados En la música Entre ellos Estaban Hoji Left Rain Cassie Begis Y posteriormente Frank Ocean Junto a ellos En 2007 Tyler Cofundó al colectivo De hip hop alternativo Odd Future En este colectivo Se unieron artistas Productores Fotógrafos Y videógrafos Y videógrafos De su ciudad Según sus propias palabras El colectivo Era como un hogar Para los inadaptados Como él Deseando seguir Experimentando con la música Y pasando tiempo Con sus compañeros De Odd Future Tyler necesitaba dinero Por lo tanto Mientras estaba En sus últimos años De preparatoria Consiguió un trabajo En Starbucks Del cual Solo duró Un par de semanas Durante los próximos meses Tyler lanzó dos proyectos más Bajo el apodo de Ace Uno de ellos Fue un EP Titulado Sound on Acid Que consistía De 4 bits Producidos Íntegramente Por él El otro Fue el Midstap Of Your Own Risk Que contenía 19 bits Con champlers E instrumentales De sus raperos favoritos Es importante destacar Que Tyler Aún no comenzaba A rapear En ninguno De estos proyectos Eran únicamente Instrumentales Que publicaba En su cuenta De MySpace Al año siguiente En 2008 Tyler se graduó De la preparatoria Con la convicción De que la música Era su verdadera pasión Decidió no asistir A la universidad Y consiguió un trabajo En una empresa De mensajería Específicamente En FedEx Después de su jornada Laboral En FedEx Tyler Solía reunirse Con sus compañeros De Odd Future Para trabajar En el primer Midstap Del colectivo Durante los primeros Meses de 2008 Lanzó dos Midstapes más Stereotype Y Eorgasm Estas Eran compilaciones De beats Que anteriormente Había publicado En MySpace Después de estos Lanzamientos Tyler notó Que la mayoría De sus amigos Y conocidos Lo llamaban Tyler En lugar de su apodo Ace Además Se dio cuenta De que Tyler The Creator El mismo nombre De su cuenta Destacaba más que Ace Por lo tanto Decidió adoptar Tyler The Creator Como su nombre Artístico Tyler Comenzó a rapear Inspirado por artistas Como MF Doom Andre 3000 Kanye West Y Eminem Mientras pasaba tiempo Junto a sus amigos Del colectivo Un par de meses después En noviembre Se lanzó el primer Proyecto del colectivo Titulado The Odd Future Donde Tyler Rapearía por primera vez El mixtape Fue grabado De manera independiente Por los miembros Del colectivo En un estudio Casero Que tenían Funcionó como Un fascinante Vistazo A un grupo De rap En busca De su identidad Y logró Ganar reconocimiento En su ciudad Siendo Tyler Uno de los que Más llamaban La atención Este éxito Fue suficiente Para inspirar A Tyler A trabajar En su primer Proyecto en solitario Titulado Bastard El cual se lanzó El día de navidad De 2009 Su primer proyecto Se destacó Por su excelente Producción La cual estaba A cargo Enteramente De Tyler El mixtape Tenía cierta inspiración De los álbumes De Martial Mothers LP Y Relapse De Eminem Con letras Controvertidas Que presentaban Un enfoque turbio Abordando temas Desde la violación Hasta la homofobia Y el hacinato Apenas comienza La canción De este proyecto Titulado VCR Wills Dice lo siguiente No quiero jugar contigo Solo quiero grabarte Desnudándote Y te acostaré Y grabaré porno suave Si es romance Entonces es hardcore Si es de terror Prepara las palomitas Los pensamientos De violarte Realmente me excitan La controversia En sus letras La magnífica producción Y la resonante voz De Tyler Hicieron que el mixtape Ganara gran reconocimiento Más adelante Tyler Grabó videos musicales Para las canciones Problemáticas Del proyecto Lo que aumentó Aún más la controversia Su creciente reconocimiento Lo llevó a realizar Sus primeros shows en vivo Junto a sus compañeros De Odd Future En clubes de la zona No lo hacían por dinero Sino que simplemente Querían tocar su música Y darse a conocer El proyecto Obtuvo elogios De publicaciones Como Pitchfork Y lo llevó A su primer contrato discográfico Con XL Recordings Tras este lanzamiento Tyler Continuó trabajando Junto a sus compañeros De Odd Future Además de grabar Música También filmaban Videos y blogs Por las calles De Los Ángeles Mostrando su proceso Creativo Y compartiendo su vida Con sus seguidores Al año siguiente En 2010 Se lanzó el segundo Mixtape Del colectivo Radical El cual contaba Con 17 canciones El proyecto También contiene Algunos de los temas Más perturbadores Y repugnantes Con canciones como Oblivion Y Litterhead Que abordan temas Como secuestros Asesinatos Y violaciones Seguido de este Mixtape Se lanzó un álbum Compilatorio De Odd Future Titulado 12 Odd Future Songs A pesar de su nombre En realidad Contiene 13 canciones Siendo la segunda Canción del proyecto 67 La única exclusiva Poco después Junto a sus compañeros Tyler fundó Su propio sello discográfico Odd Future Records Y lanzó Una canción Titulada Junkers Acompañada De un video musical En Junkers Tyler continúa La historia Entre él Y su terapeuta Doctor TC Que ya había aparecido En su primer proyecto En solitario Bastard A medida que éste Avanza en las sesiones Tyler pierde el contacto Con la realidad Y mata a todos sus amigos Solo para darse cuenta De que todos Los personajes Incluido el Doctor TC Solo son parte De su imaginación Este single Lo cambió todo Para Tyler La canción Explotó Y le dio un gran impulso A lo que sería Su próximo álbum Además Como Tyler Estaba ganando interés Por varias figuras De la industria musical Incluyendo Steve Rifkin Jimmy Lovin Rick Ross Y Jay-Z Él Finalmente Firmaron Un acuerdo Con Red Distribution De Sony En abril de 2011 En ese momento Tyler dejó su trabajo En FedEx Para dedicarse Enteramente A la música Después de haber Trabajado Más de dos años Ahí El álbum Goblin Fue lanzado En mayo De 2011 Y contó Con dos colaboraciones Con Frank Ocean El álbum Contiene versos polémicos Del rapero Que tienen que ver Con la homofobia Y la misoginia Como en la canción Troncat Donde Tyler Rapea lo siguiente Tyler ganó El premio Al mejor artista Nuevo Por Junkers En los MTV Video Music Awards De 2011 Aunque El contenido temático De Tyler En estos dos primeros proyectos En solitario Llevó a algunos fanáticos Y publicaciones A categorizarlo En la escena horrorcore Él Rechazó vehementemente Su conexión con ella El 16 de febrero De 2011 Tyler Y su compañero De Odd Future Hodge Beats Hicieron su debut televisivo Interpretando Sandwiches En Late Night With Jimmy Fallon Luego El 16 de marzo Tyler Y Hodge Interpretaron Junkers Y Sandwiches En los premios NTDU Woody Awards De 2011 Para esos tiempos Tyler confirmó Que su segundo álbum Se titularía Wolf Y que su lanzamiento Estaba programado Para mayo de 2012 Aunque se retrasaría También Anunció que Odd Future Establecería su propio Programa de televisión Titulado Loiter Squad El 8 de septiembre De 2011 Se confirmó finalmente Que Loiter Squad Sería un programa Televisivo En vivo De 15 minutos Compuesto por varios Sketches Segmentos de bromas Y música Hecha por Odd Future Deep House Productions La productora Que creó Jad Cass Iba a producir El programa En anticipación Al lanzamiento De Loiter Squad Se lanzó Lo que sería El último proyecto Del colectivo Titulado The Odd Future Tape Ball 2 Desde el punto de vista Lírico El álbum Oscila entre la seriedad Y la sátira Con algunos temas Que ofrecen Una visión Excesivamente absurda Del rap El disco Se grabó Entre 2011 Y 2012 El programa De televisión De Odd Future Loiter Squad Se estrenó En Adult Swim El 25 de marzo De 2012 El programa Duró tres temporadas Y contó Con apariciones Especiales De celebridades Incluido Johnny Nussville Lil Wayne Lil Wayne Y Seth Rogen El 14 de febrero De 2013 Odd Future Subió un video A la cuenta De YouTube Que incluye A L-Boy Haciendo paracaidismo Y afirmando Que Wolf Sería lanzado El 2 de abril De 2013 El mismo día Tyler revelaría Las tres portadas Del álbum A través De su cuenta De Instagram En promoción De Wolf Tyler colaboró Con varios artistas Para ganar Más alcance Como en el caso De Trouble on my mind Del artista De God Music Pusha T Martians vs Goblins De The Game Y Amma Hata Con DJ Trama Durante marzo Y abril De 2013 Tyler realizó Una gira Por Norteamérica Y Europa El primer single Del álbum Fue lanzado El 14 de febrero De 2013 Titulado Domo 23 Wolf Fue lanzado El 2 de abril De 2013 Por Odd Future Records Y Red Distribution Bajo Sony Music Entertainment Contó con apariciones Especiales De Frank Ocean Farrell Williams Cassie Beggis Y Eric Avado El álbum Fue producido Únicamente por Tyler A excepción De la canción final Flon Junto con el single principal Se filmaron videos musicales De Beamer Ify Y Jamba Tras su lanzamiento El álbum Recibió críticas Generalmente positivas Y debutó En el número 3 Del Billboard 200 Vendiendo 90 mil copias En su primera semana En la lista de créditos Dentro del álbum físico Tyler Escribió un breve mensaje Que decía lo siguiente Espero no fracasar Y arruinarme Después de este álbum Si puedes leer esto Compra otra copia negro Tengo hijos Gracias a Fucky Pookie Y a todos Los que les ha importado Una mierda En 2014 Tyler Fue arrestado En Austin Texas Por incitar un motín Después de decirle A sus fanáticos Que pasaran A los guardias de seguridad En su actuación De South by Southwest El abogado de Tyler Perry Minton Argumentó Que la acusación De disturbios Era exagerada Y perpetuaba La idea erróneas Sobre su cliente Que no tenía Arrestos previos Posteriormente Se retiraron los cargos En 2015 Tras publicarse La tercera temporada De la serie Loiter Squad Esta llegó a su fin Debido a que Tyler Estaba más enfocado En su música Que en la serie El 9 de abril De 2015 Tyler lanzó El video musical De la canción En el canal oficial De YouTube En Odd Future El video También incluía Un breve fragmento De otra canción Dead Camp También anunció El mismo día Que las canciones Aparecerían En su próximo álbum Cherry Bomb Cherry Bomb Se lanzó el 13 de abril De 2015 A través de Odd Future Records El cual presenta Actuaciones De artistas notables Como Kanye West Lil Wayne Schoolboy Q Y Farrell Williams Este proyecto Es el álbum favorito De Tyler En su discografía Todo el álbum Fue producido Por Tyler The Creator Con la producción De Mike Einsinger En dos temas Cherry Bomb Es sin duda El álbum más alegre Y positivo de Tyler Las controvertidas Payasadas De Odd Future Llevaron al grupo A ser expulsados De Nueva Zelanda Y poco tiempo después En Australia Y por último En Reino Unido Tyler reveló Que se le había prohibido Visitar el Reino Unido Durante 3 a 5 años El motivo de la prohibición Proviene de sus letras Que se remontan A 2009 Su manager Christian Clancy Dijo que fueron informados De la prohibición A través de una carta De la entonces ministra Del interior Teresa May May citó las letras Del Midstake Bastard Como el motivo De la prohibición Aunque Tyler Había realizado Varias giras Por el Reino Unido Antes de su lanzamiento Tyler afirmó más tarde Que sentía Que lo habían tratado Como un terrorista Y insinuó Que la prohibición Que la prohibición Tenía motivaciones raciales Afirmando que no les gustaba El hecho Que sus hijos Idolatraran A un hombre negro Tyler The Creator Dejó Odd Future A finales de 2015 Para enfocarse En su carrera en solitario Y fue en esos tiempos Cuando comenzó Su amistad Con el rapero A$AP Rocky Con quien trabajaría En sus próximos proyectos El 8 de abril de 2017 Frank Ocean Lanzó una canción Titulada Biking En su estación de radio Beats One Flundered Radio En la que participaron Tyler The Creator Y Jay-Z Ocho días después Se anunció Que Tyler Escribiría Produciría E interpretaría El tema principal Del nuevo programa Del científico Bill Nye Bill Nye Says The World En junio Se estrenó Viceland El tráiler Del programa de Tyler Knots Plus Bolt El programa Se centra en las cosas Que Tyler The Creator Encuentra interesantes O que le apasionan Y explica cómo se crean La serie Se estrenó El 3 de agosto De 2017 El 29 de junio Tyler The Creator Lanzó el EP Who That Boy 9-11 El cual En la primera canción Es una colaboración Con A$AP Rocky Y en la segunda canción Colabora con Frank Ocean Y Steve Lacey Este proyecto Sirvió como una anticipación A su álbum Flower Boy El cual se lanzó El 21 de julio De 2017 El álbum Gira en torno A temas tópicos Como la depresión La soledad La sexualidad El amor La amistad El materialismo Y la fama Recibió mucha atención Porque los fans Especularon que Tyler Estaba saliendo del closet Como gay A través de algunas canciones Del álbum Más explícitamente En la séptima canción Garden Shed El álbum El álbum Fue aclamado Universalmente Tanto por la crítica Como por los fans También debutó En el número 2 Del Billboard 200 De Estados Unidos Con 106.000 unidades Equivalente a álbum El 14 de septiembre El 14 de septiembre El 14 de septiembre de 2017 Tyler The Creator Anunció su tercer programa De televisión Hasta la fecha De Jellies Se estrenó el 22 de octubre De 2017 Durante el 2018 Tyler lanzó varios singles Como Okra 400 Terrified Y Potato Salad Esta última En colaboración Con A$AP Rocky Como parte De un supuesto Proyecto colaborativo Titulado Once Sabbath El 31 de agosto De 2018 En su single Fall Eminem Llamó a Tyler Y afirmó Que exploraba Su sexualidad En la música Para obtener más atención Eminem También atacó A Tyler Por ser crítico Con su single Walk on Water Después de recibir Una reacción violenta Por sus letras Eminem Respondió en una entrevista En Swade Diciendo Creo que la palabra Con la que lo llamé Fue una de las cosas En las que sentí Que esto Podría estar demasiado lejos En mi búsqueda Para lastimarlo Me di cuenta De que estaba lastimando A muchas otras personas Era una de las cosas A las que siempre Volvía a sentirme mal Con esto Tyler Cerró el 2018 Lanzando un EP Titulado Music Inspired By Illumination And Dr. Souse De Grinch Tyler ha compartido Muchas reflexiones Sobre este EP Era la contraparte De Drácula Del primer mixtape De Odd Future En 2019 Tyler The Creator Lanzó dos videoclips Cortos en su perfil Que presentaba música nueva Los videos Lo mostraban bailando Erráticamente Mientras vestía Una larga peluca rubia Un traje multicolor Lentes de sol negro Y un grill Además Usó el mismo estilo Para las fotografías De sus redes sociales Pronto Anunció su quinto álbum De estudio Igor Que fue lanzado El 17 de mayo El álbum Contiene colaboraciones De artistas Como Kanye West Charlie Wilson Zillow Green Zillow Green Solange Lil Uzibert Y Playboy Carti E incluye Numerosos Shumplers Del cómico Gerard Carmichael Aunque ninguna De ellas Estaba acreditada Como una colaboración Desde un punto De vista temático Igor Pasa un arco Argumental Que narra Una historia De amor El proceso De enamorarse Profundamente Experimentar La ruptura Y luego lidiar Con el desafío De aceptar El final De la relación Mientras Se intenta Mantener Una amistad El álbum Recibió el premio Grammy Al mejor álbum De rap En la edición Número 62 De los premios Grammy Sin embargo Esta elección No estuvo exenta De controversia Ya que algunos Cuestionaron Si el álbum Realmente encajaba Dentro del género De rap Argumentando Que su estilo musical Era más amplio Y ecléctico Surgieron críticas Que sugerían Que la nominación Tenía motivos raciales Y no se correspondía Con la diversidad De géneros musicales Que Tyler Exploró en el álbum Durante una entrevista En Radio Room Después de los premios Grammy Tyler Expresó sus frustraciones Y reflexionó Sobre la percepción De su trabajo Dentro de la industria musical Estoy muy agradecido De que lo que he hecho Haya podido ser reconocido En un mundo como este Pero también Es una mierda Que cada vez que nosotros Y me refiero A tipos como yo Hacemos algo Que rompe géneros Siempre lo ponen En la categoría Rap o urbano ¿Por qué no podemos Estar en el pop? Para su sexto álbum De estudio Call Me If You Get Lost Tyler Desplegó vallas publicitarias En las principales ciudades Del mundo Con un número De teléfono Que al llamarlo Reproducía una conversación Grabada Entre Tyler Y su madre Esta grabación Titulada Mama Talk Se incluyó en el álbum Poco después Del descubrimiento De los carteles Se reveló un sitio web Con el mismo nombre El primer single Del álbum Lumberjack Se lanzó el 16 de junio De 2021 Al día siguiente Tyler reveló La portada del álbum Y confirmó su fecha De lanzamiento Para el 25 de junio El proyecto Se publicó En la fecha programada Call Me If You Get Lost Debutó En el número 1 Del Billboard 200 Con 169.000 copias Vendidas en su primera semana El álbum Rinde homenaje A los midstapes De los años 2000 Presentado por DJ Drama Quien también Es el presentador De este disco Esto cierra un siglo Que comenzó Con un tweet De finales de 2010 En el que Tyler Expresaba su deseo De tener una midstapes De Gangsta Grylls El álbum Fue merecedor Del premio Al mejor álbum de rap De los premios Grammy de 2022 Durante El desfile De moda masculina Otoño-invierno 2022 De Louis Vuitton Celebrado en París Tyler The Creator Se encargó De la musicalización Del evento Poco después Tyler apareció En dos canciones Del álbum De Nigo Titulado I Know Nigo El tema de apertura Lost and Found Freestyle 2019 Con A$AP Rocky Y el cierre Come On Let's Go El último de ellos Se lanzó junto Con un video musical Que presenta La línea de ropa Golf Le Fleur De Tyler En 2023 Tyler reveló Call Me If You Get Lost The State Sale Que incluiría canciones Grabadas Para Call Me If You Get Lost Pero que no llegaron Al álbum final Incluyendo el single Dog Tooth Lanzado el mismo día Del anuncio Junto con un video musical También lanzó Otro single Sorry Not Sorry Acompañado de un video musical El 13 de abril De 2024 Tyler actuó Como cabeza de cartel En Coachella Cerrando el sábado Por la noche Con una actuación memorable Que incluyó Apariciones especiales De Childish Gambino Junto con un dúo De Airwave Con Charlie Wilson El espectáculo Comenzó con Tyler Atravesando la pared De un trailer falso Utilizando pirotecnia Lo que estableció Un tono emocionante Y de alto riesgo Para el resto De la presentación Durante el set Interpretó temas De toda su discografía Ofreciendo a los fanáticos Una experiencia inolvidable Y así En este viaje A través del tiempo Y la música Hemos explorado Los altibajos Las risas Y las lágrimas Pero sobre todo El inquebrantable espíritu Creativo De Tyler The Creator Desde sus humildes comienzos Hasta convertirse En un ícono del arte Y la autenticidad Su historia Nos inspira a ser fieles A nosotros mismos A desafiar los límites Y a crear Nuestro propio destino Comenta cuál es tu canción favorita De Tyler The Creator Y tu álbum favorito Si te gustó este documental No dudes en suscribirte Y activar la campanita También te invito A seguirme en mi Instagram Para estar al tanto Del contenido de este canal Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Eso fue todo Adiós